Saludos especiales para todos ustedes, me encuentro con Mauricio Quintero, director del programa Blablablu de todos los días, de lunes a jueves por Blu Radio. ¿Está Blablablu con Mauro? ¡Ahí está! ¿Estamos? ¿Los siete años de Blu con Otico? Otico, ¿cómo diría la radio de siempre, Otico, como en voz populista? Cordial saludo cuando en Colombia es la una de la tarde, seis minutos. Otro, ¿cómo se dice el himno nacional? Cuando el ocaso ya está por caer en la tarde colombiana. Y ya por la noche con Blablablu. Escuchemos el himno nacional. No, o sea, no eran las notas marciales. Ah, las notas marciales. Ah, nuestros compañeros, celebrando siete años. Bueno, Mauricio, siete años ya de Blu. Sí. Y en estos siete años, coincidencialmente, 90 años también de la radio colombiana. Sí, señor. Sus expresiones de cariño para Blu Radio y también que nos hable un poquito de los 90 años de la radio. Pues estuvimos en un especial de los 90 años de la radio colombiana. Fueron los 90 latidos más emocionantes de esta radio porque la radio, si es colombiana, entra por los oídos, pero se nos queda en el corazón. Entonces tuvimos esos 90 mejores momentos de la radio colombiana. Y tuvimos el triunfo de Lucho Herrera, tuvimos el triunfo de Gas Bernal, tuvimos el toque de queda de 1970. También tocamos temas como el merengue dominicano, que hace parte de la radio colombiana. Sí, en los ochenta. Hablamos de la salsa, hablamos también del porro, hablamos también del concierto de conciertos, de la muerte de Gardel, todo lo que se transmitió en la radio colombiana en estos 90 años, que todavía lo tenemos en el corazón porque sonó en la radio. Tres momentos especiales dolorosos y tres momentos especiales alegres para la radio colombiana. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, dolorosos, indiscutiblemente, el desastre de Armero, que lo registramos, con lo que ocurrió con Omaira Sánchez, que fue bastante triste. Doloroso, pues los atentados de Pablo Escobar también, que fueron demasiado dolorosos. En los ochentas, hace 30 años, la década. Y otro también, que fue hace 20 años, que fue el asesinato de Jaime Garzón. Sí, correcto. Entonces eso fue doloroso. Y los otros tres, ya, los gozosos. Sí. Gozosos, concierto a conciertos, indiscutiblemente, que marcó una época. Macro, ¿no? Más de 60 mil personas. Sí, señor, que fue en septiembre. En el Campín, Bogotá. En el Campín de 1988, en Bogotá, que fue un concierto que duró hasta las 5 de la mañana del otro día. Me acuerdo, llena tu cabeza de rock. Claro, total, 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 el rock en español. Gozosos, también el triunfo de Mariana Pajón, también fue indiscutible. Y uno que fue muy importante, que fue el noventa, el latido noventa, porque el latido noventa éramos todos. 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 Entonces eran los operadores, eran los productores, los investigadores, los locutores, los jingleros, las casas disqueras, los anunciantes de la radio, las agencias de publicidad, los empresarios de conciertos. Y sobre todo, ustedes los oyentes, porque sin ustedes los oyentes, nosotros aquí no somos nada. Somos nada, absolutamente nada. Entonces, como que el latido noventa, el más emocionante era para los oyentes, porque los oyentes han permitido que estos noventa años sigan vigentes y que vayamos por otros noventa para adelante. Maravilloso, qué bueno que tenga en cuenta, por supuesto, a toda la gente que trabaja detrás de bambalinas en la radio. ¿Quiénes le ayudaron para este gran especial de los noventa años de la radio colombiana en Blue Radio, que se emitió después de las diez de las once, de lunes a viernes? Sí, estuvimos en Bla 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 de diez de la noche a una de la mañana, de lunes a jueves, que es nuestro horario del programa, entonces lo hicimos toda esta semana que acaba de terminar del 2 al 5 de septiembre. Entonces, en este especial, pues la investigación estuvo con Tata Solarte, famosísima Tata Solarte, estuvo Simón Hernández, estuvo también Ricardo Forero, nuestro investigador, que es sociólogo, es profesor de la Universidad de Rosario. Estuvo también en este trabajo Rafa Arcila, que estuvo también en el Control Master, estuvo en la producción también. Bien, bueno, un equipo muy grande, su merced también nos ayudó muchísimo, muchísimas gracias, con las sugerencias, con los temas, con, oiga, deberían meter esto. Bueno, todo el equipo que hay detrás, como usted dice, bambalinas de Blue Radio, que todo es un solo equipo, y que hace que estos especiales, estos homenajes a la radio salgan posibles, y salgan además bien bonitos. Así es, Mauricio, muchas gracias. No, a ustedes. Y esperamos otros noventa años de radio. Sí, señor, vamos por los otros. No alcanzaremos a celebrar los próximos noventa años, pero vamos a llegar al cien. A los cien sí, a los cien seguramente sí. De ser apoteósico, bonito. Apoteósico, sí, señor. Bueno, un abrazo y felicidades. Muchas gracias y un abrazo para todos. ¿Están escuchando Blablablu cuándo? Blablablu, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Blablablu, conversaciones para gente despierta. Chao, hasta la próxima, felicidades. Chao.